Hace unos meses yo estaba buscando, ¿vale? A través de internet, pues bueno, marketing digital, básicamente, ¿no? Para implantarlo en la oficina. Bueno, pues a raíz de ahí surgió un anuncio de Jesús. Me gustó bastante, ¿vale? Ya que me llamaba la atención porque eran unos cuantos minutos comentando él, ¿vale? Sobre la herramienta, sobre la huella digital y todo este tipo de cosas. Total que hice la cita, ¿vale? Que fue con Aurora, si mal no recuerdo. Desde el primer momento el trato fue exquisito, hay que decirlo. Y nada, contratamos. Desde el minuto uno oye, me gustó y yo lo digo. Lo mismo que yo soy vendedor, pues soy comprador y cuando veo un producto que considero que vale la pena, pues adelante y voy con ello. Total que empezamos con la formación, pues lo típico, ¿no? La formación al principio, pues tú tienes muchas ganas y tal y nos rompió un poco, ¿no? El hecho de que no, que era por semana y que no te lo podías saltar y todo eso. Pero bueno, fuimos poco a poco, fuimos haciendo, íbamos haciendo todos los webinars, íbamos aprendiendo, íbamos poniendo oído en esto, en lo otro, en gente que había tenido buenas experiencias y todo ese tipo de cosas. Acabamos ya con la formación de las 6-7 semanas, si mal no recuerdo. Total que surgieron las vacantes de Inmo Marketing Pro. Y ahí no me lo pensé dos veces y ya que estábamos acabando y nos metimos también. Y bueno, la verdad que súper contento porque el curso de Inmo Marketing es muy bueno, ¿vale? Hay que decirlo, porque te abre la visión a todo. Sin embargo, ya con el de Inmo Marketing Pro, pues es profundizar muchísimo más con la herramienta, profundizar muchísimo más con Jesús también, en la forma que tiene, en el trato humano que tiene, explicarte las cosas, la paciencia, hay que decirlo. Y nada, fenomenal. Estamos empezando a tener buenos resultados, estamos cogiendo el ritmo a la herramienta y sabemos que la huella digital funciona porque funcionó con nosotros, sin ir más lejos. Así que recomendable 100% y nada, agradecido a Jesús, a todo su equipo, a Aurora, por el trato que siempre nos han brindado y por estar ahí, siempre cercano.